Tránsito Y además a los conductores a tener en cuenta que los peatones son un actor vulnerable Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Bogotá 62 peatones han perdido la vida en lo corrido del año Siendo un 32% mayor en comparación con el año 2022 Tenemos que decir que varias regiones del país han incrementado los fallecimientos como peatones en siniestros viales Esto dado principalmente a que muchas veces salimos de noche y no nos ponemos o no nos dejamos ver No nos iluminamos de manera correcta y esto hace que en muchas ocasiones no nos vean Pero también a veces a los demás actores viales se les olvida que el peatón es un actor vial vulnerable Y que no tiene ningún otro tipo de elemento que lo proteja Ante eso la Agencia Nacional hace un llamado a la ciudadanía para prevenir estos accidentes Si somos peatones crucemos por los lugares establecidos para nuestro paso seguro Adicionalmente hagámonos visibles particularmente en horas de la noche y de la madrugada Sin embargo en varias zonas de la ciudad se siguen presentando imprudencias de los peatones Como las actividades que están realizando estas personas de un cruce indebido teniendo un puente peatonal La excusa para ellos es el afán Por el tiempo ¿Por qué voy de afán? Ajá, pues yo no lo vi hermano, es que estoy es como de afán y voy a conseguir el Transmilenio Voy a buscar el Santimilio En lo corrido del año 545 peatones han fallecido en un siniestro vial La causa principal serían los choques contra una motocicleta o un automotor